Cuando me vi buscando una misión En el campo, ahí Te vi inventándole acerca del mar Como si fuera real Si yo nunca fuiste herida Fuiste herida Si yo nunca fuiste herida Fuiste herida Cuando me vi buscando una misión En el campo, ahí Te vi inventándole acerca del mar Como si fuera real Cuando me vi buscando una misión Te vi inventándole acerca del mar Si yo nunca fuiste herida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando escucho esa voz a que le he hablado Cuando me vi buscando una misión En el campo, ahí Te vi tentándola cerca del mar Como si fuera real Cuando me vi buscando una misión Te vi tentándola cerca del mar 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 Tan de mar Gracias por ver el video. Si nunca fuiste herido por un deseo que no supe de que nunca hubiera ser pared de este mundo que lo siente como pa'l que francamente no se había conformado cuando escuché esa cosa que le hablaba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.